La emoción y la nostalgia que se vive a recordar a los seres que ya no están con nosotros. La ilusión de las familias que decoran sus casas y ponen sus ofrendas para recibir a las almas de sus seres queridos. Los panteones se llenan de veladoras. Por las noches se vive una fiesta con tintas de nostalgia. Las familias se reúnen y nos reciben con hermosas alfombras de flores. Por algún lugar en donde hay grandes batallas, en donde los seres del mundo nos sentimos más vivos que nunca. Estamos listos para retar a todos los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque queremos apoderarnos de nuestro hermoso rey sagrado de la arena a México. Sean todos ustedes bienvenidos. Me encanta, me encanta que los acompañen esta noche. Oye, oye, veo muchas caras, no iba a suerte. Y otras tantas, un poquito más viejas, ¿verdad? Por ejemplo, la tuya. Díganme quién se va a ir esta noche conmigo al inframundo. ¿Te vas a ir tú? ¿O tú? ¿Quién se va a ir? Tú, ¿verdad? Sí. Espero que les encante todas las sorpresas que tenemos los seres del inframundo esta noche. En donde la gloria del pasado se une con la espectacularidad de la mejor lucha libre del mundo. Sean todos ustedes bienvenidos al día de muertos en la arena a México. Como vocero del inframundo, les doy la más cordial bienvenida. El inframundo ha comenzado a invadir la arena a México. Espero estén preparados para el derroche de color de estas funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es un honor para mí presentar a los seres del inframundo. En primera instancia tenemos a los pequeños cuicas, que son su peculiar habilidad para escabullirse. Nos informan de las debilidades de los luchadores del CMLN. Los guardianes, que son los ejecutores de nuestras deidades. Fuertes guerreros, que perecieron en combate. Y hoy, hacen su aparición ante ustedes. Y esta noche, ustedes tendrán el privilegio de poder estar en presencia de nuestra deidad. Ella es la esposa de Tlaloc, la de las faldas de Jade. Chalchiwitliwe, la encargada de la invasión del inframundo. ¡Prendan todas sus cámaras! Por favor, chicos, quiero verlos a todos con sus cámaras encendidas. ¿Todos ya tienen? ¿Todos tienen sus cámaras encendidas, sí o no? ¿Quieren escucharlos? Sí, 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 exacto. Saben que tenemos mucha, mucha emoción porque tenemos grandes sorpresas para ustedes. Y obviamente yo no puedo adelantarles mucho, pero para que vean que los seres del inframundo somos bastante benévolos, vamos a dar paso al vocero de los míos. A la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, un fuerte aplauso para recibir a Julio César Rivera. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta edición especial del Cielo de Informa 439 con motivo del Día de Muertos. Gracias a los sistemas de comunicación. Sean bienvenidos a este espacio, amigos de la prensa, estamos completamente en vivo. Vamos, vamos a los detalles. Primeramente vamos a platicar con el maestro investigador antropólogo, el maestro Stalin, está aquí con nosotros, que nos va a dar una breve explicación de estos personajes, cuál es el sentido de estas tres funciones estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre que vamos a tener en este año 2022. Maestro Mario Stalin, más que bienvenido. Gracias. Bueno, ya es creo que la tercera o cuarta vez que hablamos por aquí, después de una pequeña pausa, primero que me presento de nuevo, soy Mario Stalin, no soy historiador, soy comunicólogo del Museo Nacional de Antropología. La idea de la representación de Chachibutlicue como la diosa del inframundo, viene desde tiempos del preclásico, desde tiempos del clásico en Teotihuacan. Ella es una de las diosas más importantes de la ciudad que nosotros conocemos como Teotihuacan y es de hecho la dadora de vida, en tanto es la diosa de las aguas terrestres. Y por tanto es el contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, en tanto es ella la que se lleva las almas de los muertos de aquellos guerreros consagrados a el Tlalocan, el paraíso de Tlalocan, en el que ella preside en el cerro sagrado. Ella tiene en distintas culturas, ella tiene distintos mensajeros, muy particularmente para la cultura mexica, tienen a sus mensajeros, los ajolotes, que son la única especie de salamandra endémica de México y ellos tienen, normalmente entre los mexicas se consideraba que el ajolote era un mensajero justamente del reino de Tlalocan, que era el mensajero que le llevaba a los guerreros a aquel destino, el destino al que estaban, válgame la redundancia, predestinados. Finalmente, la diosa lamentablemente, por cuestiones históricos sociales, cae un poco en el olvido. Durante mucho tiempo, en los estudios se consideró que su papel era realizado por la figura masculina, que es Tlalocan, sin embargo, en tiempos recientes hay una revalorización de la simbología, encontramos que Chalchibutlicue tiene mucha más representación que Tlalocan en ciudades como Teotihuacan y es considerada la diosa madre, la gran diosa de las amas. Y ahí está ella. Enfrente al Zompadri, ustedes deben saberlo, en la mitología mexica, tiene el origen, son las travesas decapitadas de los 400 sureños, los 400 guerreros y son las estrellas. El Zompadri mexica, el Zompadri de Templo Mayor, que recientemente fue descubierto abajo del predio de las ajáracas, de hecho, representaba eso, son las cabezas de los guerreros devotados en batalla, que iluminan el camino de los guerreros que todavía están activos en forma de estrellas. Muy bien, ahí está una breve explicación de por qué el fundamento de estas tres funciones especiales que vamos a tener del Consejo Mundial de Lucha Libre el día martes, martes primero, arrancamos las festividades del Día de Muertos, continuamos el viernes 4 y finalizamos el domingo 6 aquí en la Arena México. Qué importante, Maestro Stalin, el hecho de que existe esta vinculación de estas raíces mexicanas, de nuestras raíces prehispánicas, con nuestra lucha libre, que ha resultado todo un éxito aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Usted ha vivido varias funciones aquí, independientemente de ser un estudioso, un estudioso es también un fanático de Hueso Colorado de nuestra lucha libre mexicana. De hecho, sí, es bien importante que lo tengamos muy presente. La lucha libre es parte de la cultura mexicana, como nuestro pasado indígena es parte de la cultura mexicana, sí, yo soy muy fanático de la lucha libre, de hecho, por eso seguimos viniendo aquí año con año, después de la pausa aquella, pero sí es bien importante tenerlo presente. La lucha libre no es solo un entretenimiento, es parte de la cultura mexicana, es además, si ustedes van a cualquier parte del mundo y le preguntan por México, los van a relacionar con tres cosas específicamente, las pirámides prehispánicas, algún programa de televisión de un mundo al cómico y la lucha libre. es parte de la identidad que proyectamos al mundo y es por eso que no podemos separar a la lucha libre de todas las otras partes de la cultura mexicana y por eso es que es importantísimo seguir esta vinculación. Muchísimas gracias, maestro Stalin, por supuesto, la invitación también para usted porque va a estar en las tres funciones presentes, además que habrá una serie de visitas organizadas por el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales van a encontrarnos la información para que ustedes, amigos de la prensa, asistan, como lo han hecho en años anteriores, al Museo de Antropología, son visitas verdaderamente sensacionales, únicas, que están destinadas completamente para el Consejo Mundial, ahí en su casa, en el Museo de Antropología. Gracias, maestro, gracias. Un fuerte aplauso para el maestro Mario Stalin, profesor investigador, arqueólogo del Museo de Antropología. Bien, ya les adelanté, señoras y señores, amigos de la prensa, el hecho de que arrancamos las festividades el día primero, martes primero de enero, ahí se va a llevar a cabo, además de toda la parafernalia de la función de Día de Muertos, la eliminatoria para encontrar al retador, al rey del inframundo.